que todo el proceso de selección de la terna para el nuevo Procurador de los Derechos Humanos sabe usted, ha estado con irregularidades y desconocen el trabajo realizado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República. Varias organizaciones sociales reunidas en la Convergencia por los Derechos Humanos desconocieron todo el proceso que el Congreso, mediante la Comisión de Derechos Humanos ha llevado a cabo para elegir al nuevo Procurador de los Derechos Humanos. Según la Convergencia, las anomalías empezaron desde la selección. Hemos visto que el Congreso de la República, mediante la Comisión de Derechos Humanos, no revisó adecuadamente los expedientes y por lo tanto no garantizó los requisitos legales, académicos, éticos y profesionales que tendría que haber visto desde el principio. Esto lo único que hace es ser un sentido como de una pequeña burla hacia la población, al hacernos creer que se estaba discutiendo con transparencia, con publicidad y buscando la excelencia profesional. Y lo que encontramos fue que ni los requisitos legales fueron revisados. La Convergencia por los Derechos Humanos todavía no piensa actuar legalmente. La Convergencia ha valorado interponer algún recurso legal, sin embargo estamos esperando esta actuación, porque finalmente nosotros somos auditores sociales y lo que queremos en este momento es evidenciar que no se está cumpliendo adecuadamente con la ley.